Y Forbes nomina a los 15 canales de YouTube de artistas de K-Pop con mayores ingresos en 2021 Y Forbes nomina a los 15 canales de YouTube de artistas de K-Pop con mayores ingresos en 2021 Forbes Corea finalmente ha publicado su ranking de celebridades de YouTube Corea Power 2021 Una lista de estrellas con mayores ingresos de YouTube durante todo el año 15 canales de artistas de K-Pop llegaron al top 20 y eso es lo que han ganado 15 NCT El canal de YouTube de NCT tiene 4.22 millones de suscriptores con un total de 281.9 millones de visitas en 224 videos Según Forbes Corea el canal generó un ingreso estimado de 364 millones de wons aproximadamente 313 mil dólares durante el año pasado 14 ACMO El canal de YouTube de ACMO tiene 2.54 millones de seguidores con un total de 632.4 millones de visitas en 147 videos Según Forbes Corea el canal generó un ingreso estimado de 374 millones de wons aproximadamente 322 mil dólares durante el año pasado 13. Canal de NCT Daily El canal de YouTube de NCT El canal de NCT Daily tiene 4.21 millones de suscriptores con un total de 729.5 millones de visitas en 477 videos Según Forbes Corea el canal generó un ingreso estimado de 501 millones de wons aproximadamente 431 mil dólares durante el año pasado 12. Luna The World El canal de YouTube de Luna llamado Luna The World tiene 1.67 millones de suscriptores con un total de 588.7 millones de visitas en 1025 videos Según Forbes Corea el canal generó un ingreso estimado de 782 millones de wons aproximadamente 672 mil dólares durante el año pasado 11. Red Velvet El canal de YouTube de Red Velvet tiene 4.41 millones de suscriptores con un total de 616.9 millones de visitas con 143 videos Según Forbes Corea el canal generó un ingreso estimado de 782 millones de wons aproximadamente 673 mil dólares durante el año pasado 10. Tomorrow For Together Oficial El canal de YouTube de TXT o Tomorrow For Together Oficial tiene 7.53 millones de suscriptores con un total de 465.2 millones de visitas en 752 videos Según Forbes Corea el canal generó un ingreso estimado de 1.14 mil millones de wons aproximadamente 981 mil dólares durante el año pasado 9. Aespa El canal de YouTube de Aespa tiene 2.34 millones de suscriptores con un total de 281.1 millones de visitas en 60 videos Según Forbes Corea el canal generó un ingreso estimado de 1.44 mil millones de wons aproximadamente 1.24 millones de dólares durante este último año 8. Oficial de IU El canal de YouTube de IU que se llama IU Oficial tiene 6.69 millones de suscriptores con un total de 950.8 millones de visitas en 125 videos Según Forbes Corea el canal generó un ingreso estimado de 1.56 mil millones de wons aproximadamente 1.34 millones de dólares durante el año pasado Número 7. EXO El canal de YouTube de EXO llamado EXO tiene 8.3 millones de suscriptores con un total de 471.3 millones de visitas en 199 videos Según Forbes Corea el canal ha generado un ingreso estimado de 1.69 mil millones de wons aproximadamente 1.45 millones de dólares durante el año pasado 6. Mamamoo El canal de YouTube de Mamamoo que se llama Mamamoo tiene 6.7 millones de suscriptores con un total de 1.632 mil millones de visitas en 604 videos Según Forbes Corea el canal ha generado un ingreso estimado de 1.69 mil millones de wons aproximadamente 1.45 millones de dólares durante el año pasado 5. Bam Bamoo El canal de YouTube del integrante Bam Bamoo de GOT7 llamado Bam Bamoo tiene 1.07 millones de suscriptores con un total de 75 millones de visitas en 72 videos Según Forbes Corea el canal ha generado un ingreso estimado de 1.69 mil millones de wons aproximadamente 1.45 millones de dólares durante el año pasado 4. Seventeen El canal de YouTube de Seventeen que se llama Seventeen obviamente tiene 6.84 millones de suscriptores con un total de 2.147 mil millones de visitas Con 880 videos según Forbes Corea el canal generó un ingreso estimado de 1.92 mil millones de wons aproximadamente 1.65 millones de dólares durante el año pasado 3. NCT Dream El canal de YouTube de NCT Dream llamado NCT Dream tiene 3.94 millones de suscriptores con un total de 393.2 millones de visitas con 233 videos Según Forbes Corea el canal generó un ingreso estimado de 2.10 mil millones de wons aproximadamente 1.81 millones de dólares durante el año pasado 2. Blackpink El canal de YouTube de Blackpink llamado Blackpink tiene 64.5 millones de suscriptores con un total de 19 mil millones de visitas con 372 videos Según Forbes Corea el canal generó un ingreso estimado de 13.5 mil millones de wons aproximadamente 11.6 millones de dólares durante el año pasado 1. Bangtan TV El canal de YouTube de BTS llamado Bangtan TV tiene 57 millones de suscriptores con un total de 12 mil millones de visitas En 1586 videos Según Forbes Corea el canal generó un ingreso estimado de 19.1 mil millones de wons aproximadamente 16.4 millones de dólares durante el año pasado Recordamos que este es como el canal personal de BTS o secundario donde suben cosas extra aparte de sus videos musicales Recuerda que aquí no tomar en cuenta obviamente los canales de las agencias sino tal vez Beat Hit o Hype Labels habría estado mucho más alto en el ranking y en las ganancias obviamente ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero aprende coreano Yo te ayudaré a cumplir este sueño Básicamente te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso obviamente de coreano donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir Y a veces tendremos obviamente maestros coreanos, obviamente nativos y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante Así que manda mensaje de whatsapp a este número para darte la información Y el guapo y más joven MC Yoyai Suk se vuelve viral en TikTok en el extranjero El MC Yoyai Suk tiene un tema candente nuevamente recientemente Pero no por la razón que esperabas Parece que los fanáticos en el extranjero habían descubierto cómo se veía cuando tenía 20 años Ya que sus videos pasados se convirtieron en un TikTok y el video pronto se volvió viral Los comentarios de los fanáticos en el extranjero se estaban desmayando por él Hilarantemente los fanáticos coreanos se estaban percatando de una reacción en el extranjero que no estaban de acuerdo Algunos insistieron en que su rostro desde la frente siempre estaba protegido Ya que en ese entonces solo solía mostrar su perfil lateral a la cámara ¿Por qué es tan divertido? ¿Por qué veo a Nam Joo Hyuk en su cara? Mis ojos Pero realmente se ve a la moda Su cara frontal debería estar desesperadamente protegida Hilarante ¿Alguien dijo que su cara frontal debería estar protegida? Loco También tienes que escuchar la música de fondo Echa un vistazo al video por ti mismo 30 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!